Opal Nite es una crema para retrasar la eyaculación. No sé si te ha pasado que en el mejor momento cuando estás en ese movimiento intenso, él te dice, páralo, 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 que voy a ver. Y tú, ¿en serio? ¿Qué vas a hacer con la crema? Una, colocas la crema del tamaño de una peseta en tu mano. Después que el pene esté erecto, divides la crema en tres. Una tercera parte le vas a colocar en los testículos, en los testículos. La segunda parte en la base del pene, la base del pene. Y la tercera, que te recomiendo que le des más de una oportunidad a la crema, la vas a colocar en el glande en la cabeza. Testículos, base, glande. Esa es la forma correcta de colocar la crema, pero tiene que estar erecto. Ahora bien, no es colocar la crema y la pusiste y ya. Tienes que masajear la crema en el área de los testículos para poder dormir esos conductos que hacen que eyacule más rápido de lo normal. ¿Y por qué es tan fabulosa esta crema? Porque estás en ese momento, en ese contacto íntimo con tu pareja y lo estás disfrutando al máximo porque puedes moverte como tú quieras. Te doy un tip. Dale más de una oportunidad a la crema. Hay hombres que necesitan menos cantidad. Hay hombres que necesitan 10 centavos, un vellón, la peseta. O a veces necesitan el rollo de pesetas completo. Si pasa, pero dale más de una oportunidad a la crema que es espectacular.